Vladimir, buenos días. Hola Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Bien hermano, gracias por permitirme estar contigo en esta mañana. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de todos estos temas. No, gracias a ti por Dios y buenos días para todos. Gracias. Bueno Vladimir, yo comentaba hace unos minuticos acerca de estas primarias de la oposición y del diálogo y voy a comenzar preguntándote a ver qué piensas tú al respecto. Desde hace un tiempo para acá, siento que el tema de esas negociaciones o diálogo entre la oposición y el régimen venezolano parecieran tener menos trascendencia. ¿Qué piensas al respecto? A ver, hoy creo que voy a tirar durísimo como suele ocurrir de vez en cuando uno que otro martes. A ver, otra vez, el tema político vuelve a enrarecer la realidad de Venezuela. Yo creo que el tema de la negociación, como tú lo estás comentando, en este momento no está en el tapete, está como segundo o tercer lugar en Venezuela. El tema de la primaria es el primer gran tema que discuten los políticos, no que necesariamente discute el país otra vez, a pesar de los políticos. Pero sí creo que la negociación va a estar en la fotografía y va a tomar fuerza en las próximas semanas. Una negociación que obviamente no va a servir nuevamente para nada y que lo que he escuchado en términos de negociación por parte del régimen de Maduro me da a entender por dónde van a venir los tiros para el año que viene en términos electorales. Si tú tienes un proceso electoral en puerta, si tú dices como régimen que tú has fomentado la participación de la oposición en este proceso electoral, pero solamente estás dispuesto a sentarte en una mesa de diálogo para hablar de dos temas fatos para el país, que son básicamente la liberación de Alex Saab y la liberación de un avión, de un 747-300 en Brasur, en Trasur, que llevaba a individuos que están directamente relacionados con grupos terroristas iraníes, pues entonces tú sabes qué va a ocurrir con la elección. Si con la negociación ocurre esto, no tiene por qué ocurrir algo distinto con la elección. Entonces, mi preocupación fundamental está en que así como en el caso de la negociación siempre hemos dicho, no hay manera de sentarte a negociar con el enemigo cuando tú no tienes nada que amenace, que obliga al enemigo a ceder en algo. Entonces me pregunto, ¿qué tenemos nosotros como venezolanos para obligar al enemigo, que el enemigo esté en casa y está en Miraflores y un poco más allá también dentro de parte de la oposición venezolana? ¿Qué hacemos para que estos individuos que se han encargado de destruir nuestro país se pongan hacia una esquina y pues decidan permitir un cambio si es que se pudiese dar? Esas son grandes preguntas que tenemos los venezolanos, mientras que la oposición se concentra en otro tema que tiene que ver más bien con la forma y el fondo de una elección de un candidato único para competir contra el candidato del régimen de Maduro. Justamente, tú lo has dicho, en la forma se habla de la posibilidad de hacer dos vueltas en este proceso electoral. No sé, es que a ver, todavía uno llega a pensar realmente, ¿hay interés de ir incluso a la primera? A ver, creo que lo que está pasando con las primarias en Venezuela y con la realidad política venezolana es exactamente lo mismo que hablamos cuando nos tocó analizar durante tres años, Sergio, a ti y a mí, el desempeño de Guaidó. Yo creo que otra vez estamos comenzando con un mal pie. Ayer, en la tarde, Guaidó salió hablando en estos lives a través de un pequeño círculo de personas y él decía que la unidad es la garantía de que consigamos el éxito. Mira, es que el tema y el cuento de la unidad es como el cuento del gallo pelón. Aquí no hay absolutamente nada que resolver a través de esta vía porque además unidad no hay. Entonces, cuando yo veo que los líderes políticos aún siguen sin ser sinceros con el problema que se les avecina, pues entonces no veo al pueblo venezolano comprando la idea. Mira, yo me voy a poner cómodo para explicarte por qué veo las cosas. ¿Cómo lo veo? Me encantaría que los opositores y ustedes que están conectados ahora cuando activamos los comentarios, sería genial escuchar y leer su opinión. Me encantaría que la oposición o que los líderes políticos llegaran y dijeran esto. Si yo fuese un precandidato, yo diría esto. Señores, las posibilidades de ganar una elección el año que viene son prácticamente imposibles. No hay CNE distinto. Tenemos el mismo régimen que se ha instalado por más de 22 años. Tenemos las mismas jugadas sucias. Sabemos que van a estar los puntos rojos. Sabemos que van a utilizar recursos del propio gobierno, del propio Estado para beneficiarse. Sabemos que van a meter presos candidatos. Es decir, las probabilidades de ganar son prácticamente nulas. Dos, entendemos que todo lo que les prometimos a ustedes no funcionó. Muy pocas cosas funcionaron. Una de ellas, hace apenas dos semanas, gracias a Dios, el juzgado de Gran Bretaña decidió no entregarle el oro a Maduro. Esto es una victoria, en cierto modo, de la oposición venezolana. Eso, a mi modo de ver, debería reconocerse de la oposición venezolana. Pero, si yo comienzo con esa premisa, yo estoy acercándome de manera genuina al pueblo venezolano, a la población venezolana y diciéndole algo que ya el pueblo conoce. Pero, cuando yo escucho a un político omitir, a mi modo de ver, deliberadamente, una realidad que se enfrenta para el 2023, entonces, ya yo sé cuál va a ser el resultado, el outcome de la elección. Entonces, incluyendo a Maracorina, que conozco bien la gestión de Maracorina, y así ha dicho, yo no quiero que salga el CNE. Yo me pregunto, pero es que terminamos en discusiones estériles, que si debe estar, que si no debe estar el CNE en la primaria, pero entonces, si no está en la primaria, ¿por qué va a estar en la elección? Nos perdimos ya otra vez. Lo que hay que decir es, miren, no tenemos más nada que hacer. No tenemos la fuerza legal para poder sacar a estos individuos. Lo único que nos queda es jugarnos la vida electoral. Sabemos que esto no sirve, no creemos que esto vaya a legitimar al régimen, las trampas siempre se demuestran y salen, pero necesitamos el apoyo de todo el país para ver si de esta manera, uniéndonos, no con la unidad como premisa, porque para mí la unidad ha sido el gran daño que ha recibido Venezuela, y tengo muchas maneras de demostrarlo, pero tenemos que unirnos como venezolanos y jugarnos esta carta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que ya ha ocurrido. Va a seguir gobernando el régimen de Maduro. Es decir, mayor pérdida no vamos a tener. De este hueco no vamos a hundirnos más. Ahora lo que nos queda es tratar de salir adelante. Y la manera de salir adelante es entender lo que estoy explicando. Las posibilidades son prácticamente nulas, no tenemos otra estrategia para poder tomar el poder, la única que nos podemos jugar nuevamente es la electoral, y tenemos que ver entre todos cómo Carrizo se nos ocurre una estrategia para ser efectivos. Ahora, que si hay primaria o no hay primaria, que si hay primera vuelta o hay segunda vuelta, esto me hace sentir que me encuentro, yo no sé en dónde, en Costa Rica, en un país donde no pasa nada y donde aquí lo único que se está discutiendo son florituras de, bueno, ¿cómo es que debemos hacer para que el candidato electo, no, vamos a bajarnos de esa nube, ¿no? La realidad está y es concreta. Hay un grupo, además, enorme de políticos que rodean o que están dentro de la oposición y que son fácilmente, ¿cómo pudiera decir?, persuadibles, son fácilmente, se les puede comprar fácilmente para que dañen la estrategia, y eso es lo que va a ocurrir. O es que ustedes creen que después de que sale el candidato de la primaria no se va a lanzar un candidato opositor a competir contra él. Es que no lo hemos visto, no hemos visto como el régimen de Maduro paga uno, dos, tres, cuatro candidatos después de que haya un candidato unitario. Todo eso hay que estar preparados. Esto no va a servir con acuerditos, esto no va a servir con firmitas y mucho menos con transmisiones de Instagram. Esto tiene que ir mucho más allá y tiene que ser de manera genuina, sincera y transparente enfrente al pueblo. Decir las cosas como son, por el medio de la calle y decir, bueno, vamos a jugarnos esta. Es la lotería. Así como los colombianos se fueron con la vida de Petro jugándose la opción, bueno, vamos a ver qué pasa. En este caso yo lo veo al revés. Bueno, miren, tenemos 22 años en dictadura, casi 23. ¿Qué hacemos? No tenemos cómo salir. Estamos resolviendo el tema económico entre nosotros. Todavía tenemos el karma político encima. ¿Qué nos jugamos? ¿Será que nos jugamos entre nosotros la opción electoral? ¿Será que nosotros como ciudadanos nos organizamos? A ver qué conseguimos. A ver si pescamos en Río Revuelto. A ver si tenemos la posibilidad de ganar una elección. Eso es lo único. Porque una de las cosas que me parece, y con esto cierro la idea, Sergio, una de las cosas que me parece risible es escuchar a un Guaidó diciendo, bueno, porque es que sí, porque la unidad es la clave, porque la mayoría va a votar. Sí, ya sabemos que somos la mayoría. Ya sabemos que si nosotros tuviéramos una elección universal, libre, independiente, ganaríamos. Eso no es nuevo. Entonces, no me vendas eso como la opción para poder ganar. Ni siquiera unidos con el tipo de unidad que hemos tenido, hemos logrado ganar. Alguien aquí hace un comentario que te traigo para hablarte de esa unidad. Dice que en Varinas se logró un triunfo con esa unidad. Eso no es cierto tampoco. Eso no es cierto tampoco. En Varinas ganó el que quiso el régimen que ganara. En Varinas es el primer candidato, y me disculpan que estoy siempre metido en tantos temas que se me olvida el nombre del primer candidato. Superlano. ¿Con quién? Superlano. Superlano, correcto. Freddy Superlano. Con Freddy, él fue el candidato y él ganó, pero el régimen no lo quiso a él. Sencillamente, y no solamente a él, a su jefe de campaña que lo iban a lanzar, como el segundo también lo inhabilitaron, y inhabilitaron a la esposa. Y bueno, ganó. Fue el que el régimen quiso. Vamos a estar claros. En Varinas no logramos ninguna victoria. Olvídenlo. Olvídenlo. Además, que en el caso de las gobernaciones y de las alcaldías es mucho más complejo, porque a ti te pueden dar una gobernación, pero una gobernación en la realidad venezolana, donde es un gobierno centralista, donde no hay descentralización, donde no hay un concepto republicano de gestión de gobierno, pues sencillamente no es nada. Si no, vayamos a ver lo que ocurrió con los gobernadores de oposición que se encontraban en la última gestión y que tantas cosas pudieron hacer. Entonces, el caso de Varinas, eso no es cierto. Y mucho peor, insisto, también, cuando sabemos que el régimen da una cuota mínima de cargos de elección popular a dedo que se los entregan a la oposición, bueno, para tratar de dar una fachada de democracia. Entonces, aquí el punto es mucho más grave, porque aquí el punto es escoger al primer mandatario nacional. Y la realidad es que en medio de un régimen, y no hay más nada que decir, un régimen que tiene tomado todos los poderes del Estado y que están todos los poderes corrompidos, pues entonces díganme ustedes qué posibilidades tenemos de poder montar a alguien en la silla de Miraflores. Pero la salida, en todo caso, a esa crisis que vive Venezuela, oiga, sí es, o en todo, sí, pienso, te pregunto, te consulto, pasa por un proceso electoral. Es que no hay otra opción. Pasa por un proceso electoral porque es el único recurso con el que se cuenta. Se han intentado todos los recursos, como decían aquella vez, por encima y por debajo de la mesa, todo está estimado, pero todo fracasó. Entonces, el único recurso que queda en este momento, porque las cosas cambian en la política, la política es elástica, no estática, en este momento es la, el recurso electoral. Pero insisto, Sergio, tú no me puedes vender una elección presidencial con unas premisas hace 20 años atrás. Tú me tienes que vender una elección presidencial. A mí como ciudadano, con la realidad que hay, señores, aún siendo mayoría, perdemos. Entonces, ¿qué hacemos para poder al menos intentar la victoria? Seamos sinceros, la arrogancia no sirve. O sea, que tú lo que sientes es que no ha habido sinceridad de parte de algunas personas de la oposición. No la hay, es que están comiéndose entre ellos a ver quién va a ser el candidato. Siguen jugando a la política como si fuese un jardín de niños, Sergio. Entonces, así como no lo hubo con Guaidó, porque Guaidó ha sido uno de los hombres menos sinceros que he visto yo en la política venezolana. Y es triste, porque es alguien en quien creí al principio, como todos, creyendo en una solución. Pero ha sido una de las personas menos sinceras. Yo no veo a Guaidó reconociendo sus errores. Yo no veo a Guaidó reconociendo un país como lo es. Guaidó pinta un país distintísimo a lo que realmente existe. Entonces, en este caso, cuando veo a él, cuando veo a Prosperi, cuando veo a... Me pasa hasta con Mara Corina en este momento. Oye, estoy viendo que otra vez estamos omitiendo nuestros errores y estamos concentrándonos otra vez en la campaña político-electoral a ver quién es el que va a mandar por el lado de la oposición. Entonces, por ejemplo, concentrarnos en si debe haber una primaria de una o de dos vueltas, sin meternos en lo que realmente importa, que es tener ya el candidato y entrarle con todo al régimen, pues entonces otra vez estamos perdiendo tiempo. Y le estamos dando tiempo al régimen, no solo para organizarse, sino para estar listos para estas elecciones que obviamente vamos a perder si manejamos la estrategia que se está manejando hasta ahora. Aquí alguien comenta que Ledesma se lanzó también como candidato. No lo sé. No he visto ningún comentario de Ledesma, pero puede ser. Aquí estoy viendo, buscando su cuenta y hay un... Déjame, ¿vamos a escucharlo juntos? La gente me pregunta a mí que si quiero ser candidato a presidencia, yo respondo sin mi hipocresía. Yo me he venido formando para ser presidente de Venezuela. Yo no me he venido a la gente, claro, que quiero ser presidente de Venezuela. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda. Para yo ser candidato a presidencia en esta circunstancia, tiene que ocurrir una de dos cosas. O que caiga la Maduro, o que yo me termine entendiendo con Maduro. Y esto último yo no lo voy a hacer jamás en la vida. Oye, interesante. Está diciendo que no. Sí. Porque si habla solamente de estas dos opciones y ninguna se ve plausible, pues bueno, sencillamente está diciendo que no se va a lanzar, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque los políticos también cambian. Y qué interesante que estas caras se mantengan allí. Me sorprendió que Ramos Alú finalmente decantara por la vida de Prosperi. Yo creo que la crítica era inevitable. Los números no lo acompañan. Pero sigo viendo exactamente las mismas caras. Es lo que he venido diciendo hace rato. Y es lo peor que puede estar pasando. He insistido en la figura femenina. La única que está, que veo con fuerza, es Maracorina. Aunque Dessa Solorza no está allí todos los días en centimetraje nacional. Pero siguen siendo todas las mismas caras de la Coordinadora Democrática hace 20 años atrás. Eso también preocupa a la gente en general. Entonces, otra vez, ¿qué nos garantiza a nosotros el éxito en una dictadura como esta en términos electorales? La única manera es que la movida venga de abajo hacia arriba. Que venga de la sociedad, entendiendo la realidad y decidiendo sumarse, aún sabiendo que probablemente no ganemos en el 23. Ok, Vladimir, vamos a hacer un juego, digamos, de, no sé, del futuro. O sea, un juego de visualizarnos, disculpe, del futuro. Viendo las cosas como van, supongamos que efectivamente esta oposición no termine de lograr prácticamente nada, por todo lo que ya hemos comentado. Al final, bueno, hay muchas situaciones allí que habría que, digamos, involucrar todo el tema de la corrupción interna en las instituciones democráticas del país. Bueno, todo lo que pueda pasar. Supongamos que efectivamente, bueno, se lanza un candidato de la oposición. Bueno, ¿quién estaría del otro lado? ¿Maduro, nuevamente? Yo creo que sí. ¿Tú dices? Yo creo que sí, no habría por qué ser otro, no tendría por qué ser otro. Y te puedo adelantar algo. Aunque te lo pregunto porque es que he visto encuestas que hablan que efectivamente el representante del oficialismo más aceptado es el gobernador de Carabobo, la Cava. Bueno, una cosa es quien sea más aceptado y otra cosa es lo que decida el PSU. Recuerden que el PSU funciona con el Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista Cubano, en su dirigencia, son los que determinan quién, cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas. Miguel Díaz-Canel fue escogido por Raúl Castro y Raúl Castro era el que presidía el Partido Comunista Cubano, ¿no? En el caso venezolano no hay ninguna diferencia. Aquí las cosas no se escogen. De hecho, hemos visto a políticos del PSU separarse del partido porque no son escuchados aunque tengan el apoyo popular. Es decir, en el PSU no hay democracia alguna. El PSU es una mini realidad de Venezuela. Entonces, no, sea la Cava, sea quien sea, no tiene sentido que Maduro deje de ser el candidato del régimen. Es que de pronto, digo yo, la Cava pudiera ser visto o ver, no sé, quizás pudiera ser bien visto por algún sector de la oposición, tal vez. Claro, pero esa sería una premisa bajo la cual hay democracia en Venezuela, las instituciones son independientes y el régimen se está jugando la elección. Esa no es la realidad que tenemos en este momento. El régimen no se está jugando ninguna elección y no se está jugando el futuro. El régimen tiene controlado completico el poder electoral. Así que el régimen no está preocupado de perder. La única manera, la única manera, y era lo que te quería decir, que yo pudiera decirte con tiempo que el régimen sí va a jugar limpio, es que se llegue a un acuerdo en una mesa de diálogo para que haya amnistía, y escuchen bien, para que se perdonen los crímenes, aunque los de lesa humanidad no se perdonan, para que se perdonen los crímenes como corrupción, blanqueamiento de capitales, etcétera, de lado y lado, porque van a ser bien genéricos, de tal manera en la que se garantice que de perder ellos no paguen cárcel. Eso sería lo único que pudiese existir, y yo tampoco lo veo. Entonces, si ustedes ven que esa negociación se da, tengan por seguro, va a haber elección limpia. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen verdaderamente que una negociación de este tipo, con una amnistía, se pueda dar en Venezuela? Yo tengo mi respuesta. Un poco difícil. Y un outsider, alguien que no está en esta, digamos, en el panorama, no hay, no existe, no lo vemos, alguien nombrado aquí al conde de Watson, por decir a alguien, no quiero decir que sea él, pero digamos, un outsider, ¿puede aparecer? Puede aparecer, por supuesto, pero el outsider lo van a tratar de aplastar dos grandes grupos que controlan el país. El régimen venezolano, es más tres, el régimen venezolano, la oposición del interinato en Venezuela lo va a aplastar, porque ellos tampoco perdonan a nadie, son muy parecidos, por cierto, al régimen venezolano, y hay un tercer comodín para aplastarlo, que es el propio sistema electoral. Es como jugar con los árbitros del otro lado del equipo. Entonces, otra vez, bueno, pero Vladimir, todo lo que estás diciendo es, no, comencé desde otro punto de vista, comencé diciendo, la única manera es ser francos con la gente, explicar que estamos prácticamente ya perdidos, pero es la única herramienta que tenemos. Ahora, la pregunta es, ustedes que están conectados, yo no puedo ver bien cuántos son, pero todos los que están conectados en este momento, si los políticos de oposición venezolanos se sientan enfrente a ustedes y les dicen lo que les estoy comentando, señores, esta es la realidad, no vamos a engañarnos, prácticamente no tenemos opción para el 2023, pero estarían dispuestos ustedes a trabajar con nosotros para intentar, por la vía político-electoral, sacar a Maduro del poder. Esa es la respuesta que quisiera leer de ustedes, porque a mi modo de ver, insisto, lo que ha hecho que el pueblo no acompaña a los políticos de oposición hoy en día en Venezuela, es que no han sido sinceros, no han reconocido sus faltas y han sido tan altaneros, lo suficientemente altaneros, como para alejarse y divorciarse del pueblo, tanto cuanto como el caso de Maduro. Bueno, de hecho, no ha habido conexión, tienes toda la razón, la hubo o ya no la hay. Exactamente, quizás en algún momento la hubo, pero hoy día no la hay, lamentablemente. Así es. Bueno, cambiemos de panorama, vamos a adentrarnos un poquito, Vladimir, en la política de este país, de Estados Unidos. Yo quisiera que comentáramos un poco, hablaros un poco acerca de, bueno, de lo que pasa hoy día aquí con justamente Donald Trump. Yo cada vez que lo oigo hablar, o mejor dicho, leo, porque yo me metí en Truth Social para ver, y eso es Trump, eso es puro Trump. No, ahí no hay nada, ahí no hay nada que hacer sino leer todo lo que dice o no dice Trump. Pero es increíble, ahora, pues Trump en el día de ayer hablaba o manifestaba acerca del robo de documentos por parte del FBI. Y sientes, y es donde quiero ir con la pregunta o el comentario para empezar esta conversa con respecto a lo que pasa en la política estadounidense, ¿sientes que definitivamente en estos instantes hay toda una componenda para ir en contra de Trump? Yo no creo, y en esto difiero de personas a quienes respeto también, como de Santis y otros candidatos, incluso el propio Marco Rubio. Yo no creo que haya una estrategia, una componenda, o como dicen ellos, que el sistema de justicia en los Estados Unidos ha respondido. ¿Escuchas? ¿Ahora sí? Sí. Ok, disculpen. Lo que les decía, yo creo que no la hay, yo creo que además es un daño mucho mayor cuando escucho de Santis a Rubio o a otros decir que el sistema de justicia se ha parcializado. En efecto, se sacaron cajas que estaban en la Casa Blanca, están las evidencias, están los tips, y además se descubrieron, estas cajas se consiguieron en Mar-a-Lago. Es un hecho, más allá de opiniones de si se apoya o no se apoya al presidente. Ahora, lo que queda, y es lo que se ha venido discutiendo, es determinar si estos contenidos, que son muy sensibles, estaban desclasificados o no. Si estaban desclasificados, la gran pregunta es, ¿por qué se sacaron de la Casa Blanca sin un control de archivos que quedara registrado? Tampoco hubo el control de archivos. Entonces, no hay componenda. Yo creo que el sistema de justicia de Estados Unidos tiene que hacer cumplir la justicia a quien sea. Cierto, es la primera vez en la historia que un expresidente de los Estados Unidos ha sido allanado por parte del FBI y de otras oficinas federales de gobierno. Eso es cierto. Pero al presidente no se le ha acusado formalmente de ningún cargo, aunque se está hablando de tres cargos muy graves, igual a sus familiares. E igual hay un hecho claro, no solamente el hecho del 6 de enero del año pasado, sino concentrarnos en este hecho concreto. Este hecho concreto es que ningún presidente, por más presidente que sea, ningún documento que ese presidente genere en funciones, al terminar su mandato, tienen derecho de llevárselo. No lo hay, porque la ley, la ley federal de los Estados Unidos dice que cualquier documento generado por un presidente de funciones debe quedar en el archivo de la Casa Blanca. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos tiene control de conocimiento de documentos de armamento nuclear, de códigos, de estrategias militares, de acciones de espionaje, etc. Entonces hay muchos elementos muy delicados que disparan las alarmas, no porque sea presidente Trump. Si Biden lo hace, lo van a hacer también. Vuelvo al ejemplo que siempre doy. En el caso de Hillary Clinton, que fue primera dama y después fue secretaria de Estado, esta mujer la persiguieron hasta la última semana de las elecciones contra Trump, hace seis años atrás. Ella también estuvo bajo investigación, pero en juicio, pero con todas las de la ley. Y cerraron y volvían a abrir el juicio. Entonces, esto no es que es en contra de los republicanos. Hemos visto cómo contra los demócratas se han dado otro tipo de seguimientos y otro tipo de juicios. En el caso de Trump, bueno, muy grave, porque se trata de unas cajas que no sabemos el contenido que hay. Lo que me preocupa más es que uno de los posibles cargos tiene que ver justamente con espionaje. Otro tiene que ver con destrucción de documentos clasificados, además. Estos cargos son sumamente graves y cada uno de ellos supone al menos una pena máxima de unos 20 años de cárcel. Esto no creo que vaya a ocurrir. No creo que llegue hasta allá. Seguramente el expresidente aclarará, como ya lo ha tratado de hacer, su equipo de gobierno y de campaña ha dicho que está, que está, y me perdonan que tengo problemas con la señal, pero que el equipo de gobierno desclasificó, el presidente Trump desclasificó estas cajas. Pero hay muchas dudas en torno a este tema. Mientras tanto, se enrarece el clima electoral también acá en Estados Unidos. Estamos ya a dos meses. Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hace tres meses de las elecciones de medio término. Unas elecciones que se está jugando fundamentalmente el partido demócrata. Claro. Su permanencia en el poder y que sigue perdiendo, pese a que la gasolina ha comenzado a bajar acá en los Estados Unidos. Así es. Y de hecho, algunos ya afirman que no va a venir una recesión, como antes o en algún momento algunos analistas economistas, quise decir, hablaban de la posibilidad de una recesión. Parece que no va a venir una recesión en el país. Habrá que ver el tercer trimestre. El concepto de recesión dice que se da cuando por dos trimestres consecutivos se mantiene la inflación, la balanza de pagos se mantiene más hacia la importación que la exportación. Y eso ya ocurrió. Entonces, técnicamente estamos en una recesión. Lo que pasa es que la recesión también debe venir acompañada por una pérdida, no solamente del valor adquisitivo, sino del empleo. Y en Estados Unidos eso no está en el paquete. Yo puedo salir ya en este momento y en no más de media hora puedo tener un empleo. Tan rápido como eso. Entonces, como el tema del empleo aún sigue estando afuera, los números siguen siendo. Y él pedirá conexión. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Entonces, como siguen bajos, algunos expertos financieros y economistas dicen no estamos en recesión y probablemente no lleguemos a estar en recesión. Pero técnicamente hablando, estamos en medio de una recesión y la inflación no ha dejado de bajarse. De junio a julio, se desaceleró. 0.7 se desaceleró. 0.7 puntos. Venimos de 9.2 puntos porcentuales a 8.6, si mal no recuerdo, 8.5 puntos porcentuales. Pese a que, por ejemplo, en ciudades como Tampa, donde yo vivo, pasamos los dos dígitos. Estamos por encima del 10%. Bueno, por la altísima demanda que se encuentra. Ah, sí. Ha crecido la demanda. Enorme. Aquí la ciudad ha crecido de una manera inexplicable después del COVID. Recibimos decenas de miles de inmigrantes del norte de Estados Unidos, sobre todo de California y de Nueva York, y distorsionaron el mercado. Un poco cuando tú metes dinero que no ha generado tu mercado, y esto lo conocemos bien en Venezuela, vino dinero, recursos que no fueron producidos acá en Tampa, en la bahía de Tampa. Y, bueno, pues, te puedo decir, el promedio de la vivienda ya pasó los 400 mil dólares en la ciudad, y antes era, ¿qué será? 200, 250 mil dólares. Y estoy hablando antes, hace apenas un año atrás. Entonces, bueno, sumamente complejo lo que está viviendo Estados Unidos en términos de inflación, y lo ven las personas y las amas de casa cuando van a comprar. Nosotros hicimos un reportaje especial para Noticias Tampa Hoy, para NBC, en el cual compramos, por cierto, unos productos básicos para el alimento de nuestros hijos, para el colegio, para el lunch, como le llaman, para el almuerzo, con snacks, etc. Compramos exactamente la misma marca, la misma cantidad y la misma calidad de productos en cuatro automercados distintos. Fuimos a Walmart, fuimos a Publix, fuimos a Target y fuimos a Win Dixie. Y queríamos saber si había diferencia, y notamos diferencias de especulación que antes no se vivían. El más caro fue, el más barato fue Walmart, que muchos dicen, bueno, lógico que sea Walmart, pero muchos se sorprendieron cuando les contamos que el más caro no era ni Target ni Publix, era Win Dixie, el más caro de todos. Entonces, una de las cosas que hemos... Siempre ofrece... Te ha vendido como un mercado económico asequible. Entonces, una de las cosas que le... Una de las cosas... ¿Una de las cosas que qué? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Y me disculpan, me están llamando. No, tranquilo. Lo que les estamos recomendando, y a ustedes los que estén en Estados Unidos, es nuestra recomendación básica a través de mi espacio. Es... Tenemos que ser muy conscientes a la hora de salir a comprar. No todo lo que hay en Walmart es lo más barato, no todo lo que hay en Publix es lo más caro. Hay que comprar sabiendo comprar, viendo las ofertas, viendo los catálogos, viendo los bonos, los... Aprovechar las ofertas. Las ofertas, correcto. Hay que estar muy pendientes porque en este momento no nos alcanza el dinero no solamente para comprar, sino que estamos viviendo una crisis de vivienda tan fuerte que lo que tú pagabas hace un año, que era apenas 1.000, 1.200 dólares, ahora te estás costando 2.000, 2.500 dólares y estás ganando exactamente la misma cantidad porque los sueldos no han aumentado. Entonces, aunque los expertos financieros digan que no hay recesión, la crisis es gravísima al punto de vista económico también dentro de los Estados Unidos. No, y ya has dado en un punto importante, ¿verdad? Mira, es que los sueldos no aumentan. O sea... Así es. Tal cual, los precios siguen subiendo y los sueldos continúan iguales. Así es. Aunque hay empleo, sí, es verdad, hay empleo, pero los sueldos no han recibido ningún tipo de incremento. Y es interesantísimo hablar de eso porque, y lástima, en mi caso me he apasionado mucho por el tema económico a partir de lo que me toca estudiar, ¿no? Y una de las cosas que veo aguas abajo es como todo va cayendo en cascada, ¿no? O como en efecto dominó porque está pasando con los maestros. Aquí en el condado de Gisboro, que es uno de los más grandes de todo el país, tiene más de 220.000 estudiantes sobre el condado, hacían falta 700 maestros y 750 personales de apoyo, incluyendo conductores de autobús aquí en la Bahía de Tampa. Y para el día del comienzo de clases no estaban. Cuando me voy a entrevistar al superintendente del condado, bueno, me entero que les pagan muy mal. Lo que se les está pagando es muy poco para lo que ha significado la inflación, para lo que ha significado el incremento. Entonces los maestros que originalmente estaban en un aula de clase se ven desmotivados y se van a instituciones privadas, y aquí hay un zoológico, pero se van a instituciones privadas o se van a otro tipo de organizaciones a ganarte dos y tres veces lo que ganaban aquí. Entonces todo forma parte de una cadena. Así como en Venezuela lo aprendimos por las malas, aquí yo lo estoy viendo en menor grado afortunadamente, pero estoy viendo como todo forma parte de una cadena y está afectando uno tras otro los elementos que hay en la economía. Bueno, Vladimir, te agradezco muchísimo el haberme permitido conversar contigo en esta mañana. Gracias por, como siempre, estar allí y, bueno, por atender a nuestra solicitud de todos los martes. Recuerden que siempre tenemos a Vladimir con nosotros los martes aquí haciendo estos análisis bien interesantes de todo lo que pasa en nuestro entorno, de lo que ocurre en, bueno, en diversas naciones donde estamos. Nosotros en cualquier parte en que estemos, porque estamos en toda Latinoamérica y, por supuesto, aquí en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Vladimir, como siempre. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo enorme. Te tomamos un pacto. Así es. Y te seguimos también, por supuesto. Quienes están en Tampa, no dejen de ver Tampa hoy con nuestro colega Vladimir Kislinger. Y, por supuesto, seguirlos en sus redes sociales, arroba Vladimir Kislinger. Fuerte abrazo, Ladi. Gracias. Un abrazo. Feliz día. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén, hermano. Gracias.